Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en la Dirección de Salud Mental, donde hace poco también estuvimos acompañándolas justamente en lo que fue la inauguración de este espacio físico y bueno, las profesionales ya se han hecho cargo de este lugar. Bueno, queremos que nos cuenten primero, en principio, cómo se sienten ustedes y están cómodas con el lugar. Muy buenos días. Hola Eli, buen día. Sí, la verdad que estamos contentas, muy contentas de haber avanzado, de haber podido fundar la Dirección de Salud Mental, que era sumamente necesaria en nuestra comunidad. La verdad que, bueno, el lugar es óptimo para desarrollar esta función por un montón de razones, digamos, y un fundamento bastante estratégico que hemos pensado en cuanto a la cercanía con el hospital, en cuanto a un espacio que, bueno, es de la Asociación de Jubilados y que también, digamos, tenemos líneas de trabajo para hacer con ellos. Así que, bueno, sí, estamos muy contentos. ¿Acá igual, la misma opinión? La misma, sí, sí. Sí, estamos cómodas, estamos cerca de la comunidad, así que sí. Bueno, muy bien. Me alegro, me alegro mucho justamente por esto, ¿no? Porque vimos que ya en el principio, cuando hicieron la presentación oficial, un gran equipo, digo, muchos son profesionales que también ya trabajaban con Voz Violeta, las conocías de antes. Sí, Eli, sí. Nosotros venimos haciendo un trabajo interdisciplinario ya desde hace muchos años y la verdad que la idea es, digamos, empezar a crear dispositivos a partir de, digamos, de todos los actores de la comunidad que están involucrados en la salud mental, incluyendo la comunidad general, ¿no? Esa es la idea, ese es el nuevo paradigma de salud mental, sí, que tener una participación comunitaria activa, ¿sí? Así que la mayoría de las personas que conforman el equipo son con quienes venimos trabajando desde hace años, ya sea desde las salas de atención primaria, desde el hospital, desde todos los sectores, ¿no? Bueno, también queríamos preguntarle sobre una folletería que anda circulando en nuestra ciudad y que nos ha llegado, obviamente, también a nosotros, que, bueno, dice consumo, cuidado, y cuando uno abre esa folletería habla de, bueno, alimentarse bien, etcétera. Bueno, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto, justamente, porque de alguna forma pareciera que se está promocionando con esa folletería el consumo? Y esto, ¿no? Resultaba un poco chocante y un poco paradójico, justamente. ¿Cuál es la opinión al respecto de ustedes como profesionales de esto? Sí, Eli. La verdad que sí, es una folletería que a veces ha creado confusión, ¿sí? Lo que intenta propiciar es la reducción del riesgo, ¿no? Y, de alguna manera, esto de que los consumos problemáticos requieren un abordaje integral, ¿sí? Y son lineamientos, ¿sí? Generales que claramente, yo a veces digo esto, ¿no? Cada lugar tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura, y realmente hay cosas que no se pueden adaptar a la comunidad, ¿sí? O requieren un proceso largo para adaptarse, ¿no? Yo les comentaba que nosotros tenemos un lineamiento de provincia, ¿sí? Que hay un plan provincial de salud mental donde hay determinados ejes que hay que trabajar, y que nosotros lo que vamos a trabajar intensamente es en adaptar esos lineamientos a nuestra propia realidad local, ¿sí? Hay cosas que requieren, como esta folletería, ¿no? Que no largarla así, digamos, y que se pueda trabajar en torno a qué significa, ¿sí? Porque genera confusión, ¿sí? Pero un poco lo que apunta, ¿sí? Es a esto del cuidado, ¿sí? De reducir los riesgos en relación al consumo y de que requiere un abordaje integral, ¿sí? Nosotros comentamos, ¿sí? Que nosotros acá contamos con el CPA, que cualquier consulta, cualquier duda se puedan acercar para poder ser orientados, ¿sí? Incluyendo la lectura de folletos, de cosas, ¿sí? Que circulen y que uno tenga duda qué quiere decir. Bueno, el lugar adecuado, ¿sí? Para concurrir es el CPA, ¿sí? Algo interesante que dice atrás, dice, bueno, los consumos problemáticos requieren una atención integral de la salud mental, ¿no? Digo, un poco tal vez apunta a esto de integrar y de acompañar en estos casos a las personas. Por supuesto, sí. Es parte del plan provincial, ¿sí? Esto también está en la letra de la ley, ¿sí? Que es parte de la salud mental y que por lo tanto requiere un abordaje interdisciplinario e integral, ¿sí? Que hay mucho por hacer, hay desde la prevención hasta los tratamientos, ¿sí? Hay mucho por recorrer, ¿sí? Sin entrar en detalles de, porque sabemos que la salud mental abarca, ¿no es cierto?, tiene muchas aristas, pero sin entrar en una específica, ¿ustedes como profesionales ven que después de la pandemia se han agravado algunas? ¿O que ha sido un factor agravante? Sí, ha sido un factor agravante la pandemia, por supuesto, digamos, hemos tenido que pasar cosas que nadie estaba preparado, ¿no?, para sortear y ha tenido sus efectos en... Ni hablar en los niños, adolescentes, ¿sí? Nosotros, de alguna manera, vimos cuestiones contradictorias en la pandemia, ¿sí? Había situaciones que a veces mejoraban, ¿sí? Parece llamativo, ¿no? Pero había... Eso fue muy... Muy llamativo, digamos. Sí, había cuestiones que quizás en épocas de no pandemia eran absolutamente complicadas y luego mejoraron, ¿no?, esto que por ahí se habilitó esto de poder estar en la casa, de poder, ¿no?, esta cuestión de no tener que salir a enfrentarse a la sociedad ante determinadas circunstancias, eso generó alivio en muchas personas. Pero, por supuesto, los efectos de la pandemia fueron terribles en toda la comunidad, ¿no? En todos, en nosotros, en todos, ¿sí? No hay datos de prevalencia todavía, ¿no?, precisos y no hay estudios formales, ¿no? Todo esto se está evaluando, se está estudiando todavía. Hablabas también de que están trabajando de forma interdisciplinaria y en forma conjunta. Sabemos también que hablan y que trabajan con los CAPS, ¿verdad?, también de nuestra ciudad, están en comunicación directa continuamente, también con el hospital. Esto es interesante, conocer los horarios, la dirección y, bueno, los horarios de atención que tienen no solamente desde la Dirección de Salud, sino también diferentes puntos de la ciudad. Sí, nosotras estamos de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Cualquier duda o consulta que pueda tener cualquier persona, ya sea de atención o de lo que sea, se puede acercar, que nosotros acá los vamos a asesorar. A su vez, se puede acercar también a cada CAPS de su zona, que allí también, ellos están por la mañana hasta la 1 de la tarde. Y cualquier urgencia al hospital, que en cualquier momento del día alguien los va a atender. Perfecto. Es interesante saber cómo detectamos la urgencia, cuál es la urgencia. Porque a veces uno dice, bueno, generalmente los que necesitan de la Dirección de Salud Mental son gente que ya viene tal vez con un diagnóstico o que ya viene con un tratamiento. ¿Cuándo es una urgencia? Y la urgencia, porque quizás Viola te lo va a explicar mejor, pero es cuando la persona corre riesgo de vida para sí o para terceros, ¿no? Sí, digamos, a ver, es amplio el concepto de urgencia también, porque nosotros siempre por ahí pensamos en esta situación de cuando hay realmente cuadros de excitación o un paciente está atravesando una situación donde pierde como la visión de la realidad, ¿no? Lo que nosotros, no lo voy a hablar en términos técnicos, pero si uno ve, no sé, que un familiar está confuso, tiene desorganización de su conducta, habla cosas que por ahí antes no hablaba, ¿no? Y que, o muchas veces se da en personas que han dejado su tratamiento farmacológico y eso ha propiciado una recaída, ¿sí? Y que no pueden esperar hasta un turno, no pueden esperar hasta que lo vean en consultorio. Bueno, hay muchísimas urgencias, ¿sí? Porque también a veces una persona con una, no sé, con síntomas de ansiedad agudo que ve que no puede dominar, también a veces necesita una contención y necesita una respuesta y también se puede considerar una urgencia, ¿no? Por eso, es muy amplio el tema de las urgencias, ¿sí? Pero siempre que haya un sufrimiento agudo, que uno sepa que no puede esperar a tener la respuesta de un profesional de la salud, se tiene que acercar, ¿no? O ideas que a veces, ¿no? La persona esté asustada de las cosas que pasan por su cabeza, ¿sí? Ideas de muerte, siempre se puede acercar para tener una respuesta, para ser contenido, para ser orientado, ¿sí? Bueno, esto es interesante. Sí, quiero aclarar algo, Eli, porque por ahí en lo que salió los horarios, ¿sí? De la guardia, son de 24 horas, ¿sí? El equipo de salud mental, ¿sí? Que es el mismo equipo que hace consultorios, que hace interconsultas y demás, hace guardias de 8 a 23 horas los días de semana y las 24 horas los fines de semana. ¿En el hospital? Sí, en el hospital, ¿sí? Así que siempre se pueden acercar a la guardia del hospital para tener una respuesta. Ahora, la guardia es de 24 horas, ¿sí? Es decir, porque a veces crea confusión decir, bueno, pero si es hasta las 11 y a mí me pasa algo a las 2 de la mañana, siempre hay un equipo de guardia donde va a saber qué hacer y va a poder dar una respuesta, va a poder contener a la persona y va a solicitar la interconsulta al equipo de salud mental, que la va a responder en los horarios que tienen, ¿no?, de guardia, ¿sí? Sí, perfecto. El número de teléfono, ¿pueden dejar la dirección también de aquí, de la Dirección de Salud Mental? Dirección es Piedra 75 y el teléfono es 1566-4165. Perfecto, bueno, impecable, bien clarito. Esto que decían, ¿no?, de también trabajar cerca de la Asociación de Jubilados y Pensionados también, tiene sus ventajas, ¿verdad? Sí, por supuesto, tiene sus ventajas, nosotros hace años también que trabajamos en poder dar respuesta a la población adulta y necesitamos también crear dispositivos que tengan, digamos, determinadas características que puedan beneficiarlos, ¿sí? Pero son muchas las líneas de trabajo que tenemos, tenemos que empezar por alguna, y bueno, esto lleva tiempo, son procesos, es importante también que la comunidad pueda comprender, ¿no?, a veces nos llegan como muchas quejas y cosas que, la verdad que nosotros, como lo contamos en la conferencia, ¿no?, que estamos muy desbordados de turnos, ¿sí?, venimos de un paradigma donde la atención es individual, es el uno a uno, ¿sí?, y esto ha colapsado todo el sistema de salud, ¿sí?, porque si uno quiere pedir un turno con psicología es muy difícil que encuentre, con psiquiatría es muy difícil que encuentre, ¿sí?, entonces esto hay que resolverlo cambiando un poco las bases del paradigma de atención y eso es un proceso largo, ¿sí?, y complejo, que por suerte estamos empezando a recorrerlo, ¿sí?, pero no va a ser de un día para el otro, ¿sí?, por eso... Es importante entonces pedir un poquito de paciencia por ahí, tal vez, entendemos, obviamente, que ante una situación que apremia, ¿sí?, la gente necesita respuestas. Ahora, en algunos lineamientos, como bien decía Violeta, tal vez necesitan un poquito más de tiempo, justamente para esto, ¿no?, para, seguramente, para organizar o para tener en cuenta todos los detalles. Sí, Eli, totalmente. Necesitamos, por un lado, poder construir bases sólidas para que el sistema comience a funcionar en el mediano y en el largo plazo. Ahora, también necesitamos dar respuesta, como vos decís, ¿sí?, pero estamos intentando que esas respuestas sean lo más organizadas posible, porque si no, siempre estamos corriendo atrás de lo urgente y nunca nos permite organizar las bases sólidas para no seguir corriendo toda la vida atrás de lo urgente, ¿sí? Es un poco lo que siempre pedimos, ¿no?, o lo que siempre se escucha, es hablar, cuando hablamos de prevención, ¿a eso específicamente te referís? Sí, hay muchas líneas de trabajo, tiene que ver con la prevención, tiene que ver con la continuidad de cuidados, tiene que ver con los dispositivos adecuados para cada población, para cada problemática, ¿sí? No todo es lo mismo, no todo se aborda de la misma manera bajo los mismos dispositivos y eso hay que reorganizarlo, ¿sí? Ustedes saben que hace ya muchos años, no le podemos llamar nueva ley de salud mental porque ya tiene sus años, pero bueno, es una ley que es hermosa en cuanto a su letra, digamos, y a que realmente cumple con estándares internacionales de derechos humanos, pero bueno, hay muchos dispositivos, claro, en la práctica fue muy difícil implementarla porque faltan los dispositivos que la ley menciona, ¿sí? Entonces quedó ahí un gris y una cosa que la verdad que es muy difícil responder si no hay los dispositivos fundados que la ley dice, ¿sí? Entonces todo eso hay que crearlo, ¿sí? Si bien se viene haciendo un trabajo paulatino, pero bueno, tiene su proceso, ¿sí? Porque... ¿Podríamos decir entonces que son las primeras en como arrancar esto que a veces parece tan difícil, ¿no? Como bien decías, hay una ley que lo ampara, pero luego en la práctica se hace tan difícil. ¿Ustedes empezaron a recorrer ese camino? Sí, sí, lo empezamos a recorrer hace muchos años a este camino, no es de ahora, ¿sí? De hecho, creo que este, la dirección y muchas cosas que han ocurrido en el último tiempo tiene que ver con un camino que comenzamos a recorrer hace muchos años y que se viene, digamos, tratando de dar dimensión a la gravedad de esta problemática, ¿sí? Para poder justamente, ¿no? Como vos decís, si tiene que ver con la prevención, sí, tiene que ver con la prevención, tiene que ver con la asistencia, tiene que ver con la continuidad de cuidados, tiene que ver con muchísimas cosas que se necesitan estar organizadas para que puedan realmente poder dar un sistema accesible, efectivo, que da respuestas. Mucho, hay mucho para hacer entonces. Bueno, quiero que me reiteren entonces la dirección, el número de teléfono, para que la gente sepa que hay una dirección de salud mental en nuestra ciudad que tiene profesionales que pueden atenderlos, que pueden asesorarlos, que pueden hacer una consulta. Bueno, y además, ya sabemos que está el hospital 24 horas. La dirección entonces, Piedra 75 y el teléfono es 1566-4165. ¿Se pueden acercar? En ese horario, alguien los va a atender, les va a dar una respuesta, los va a orientar, dependiendo de lo que necesite cada uno. ¿En qué horario tienen las oficinas abiertas? 9 a 16. Sí, Eli, quiero remarcar que al momento la dirección, digamos, no al momento, sino la dirección, la función de la dirección es justamente planificar, organizar, articular, bueno, hay muchísimas funciones, pero que no brindamos atención clínica en la dirección. Sí puede acercarse toda persona que lo necesite para ser orientada. Lo que sí estamos trabajando justamente es que en un mediano plazo sí podamos, que de hecho ya estamos recorriendo ese camino, que podamos fundar un centro comunitario donde sí va a tener dispositivos clínicos que fortalezcan los dispositivos que ya existen en el hospital y en los CAPS. Estamos trabajando en esa línea todavía, digamos, hay mucho por gestionar para que eso sea posible. Pero en la dirección sí van a poder ser orientadas todas las personas que se acerquen. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Eli.